La respuesta para el avivamiento, la respuesta para la bendición de un país y para quitar cualquier duda, hermano, no está en Morena. No puedes poner tu fe en un partido político, ni en Morena ni en otro. El avivamiento vendrá de parte de Dios, hermanos. Pero Dios obra a través de su pueblo y nos lo dice en el versículo 14. Si se humillara en mi pueblo. Antes que nada, ¿no te da gusto que Dios nos llame de su propiedad, mi pueblo? Somos su pueblo y somos parte del mejor pueblo, el pueblo de Dios, hermanos. Y nos dice si se humillara en mi pueblo porque Dios sabe que por naturaleza somos orgullosos, por naturaleza somos soberbios, por naturaleza nos creemos más que alguien más y por naturaleza creemos que solos podemos, aunque nadie lo diría en voz alta. Pero el simple hecho de salir del hogar sin orar, sin leer la Biblia, muestra un corazón lleno de orgullo que piensa yo solo puedo. Y la Escritura nos dice si tan solo se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, Dios sabe que hablamos de él, pero dice si tan solo orarán. Dios sabe más que nadie que no pasamos el tiempo que deberíamos de pasar en oración. Jesucristo se le acerca a sus discípulos y les dice no podéis velar conmigo al menos una hora. ¿Sabes que Jesús le reprochó que no podían orar una hora? Bueno, Jesucristo podría hacerte esa misma reprocha a ti o a mí. Yo creo que su reproche sería oye ni siquiera pudiste pasar 20 minutos. Él les reprochó una hora, hermanos. Si tan solo mi pueblo orara, no solamente oraren, sino dice si buscaren mi rostro. La Escritura nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. No solamente buscar su rostro, sino dice y se convirtieren o se arrepintieren de sus malos caminos. Me duele que este versículo no diga y se conviertan de su mal camino. El cristiano dice de sus malos caminos. Significa que el cristiano batalla con más de un pecado. Y dice la Biblia, si tan solo mi pueblo se arrepintiera de sus malos caminos. Si tan solo se arrepintiera de su maldad. Si tan solo quisiera cambiar los caminos por los cuales está dirigiendo sus pasos. Arrepentimiento, querido hermano, no es culpabilidad. Mi Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta. No solo es confesar, debemos apartarnos de cualquier pecado que Dios ponga en tu corazón, hermano. Y que vaya en contra de la Biblia. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Hermano, ¿de qué pecado Dios debe libertarte esta noche? Si podemos gozarnos que somos libres de los españoles, pero tantos cristianos prisioneros de sus emociones. Tantos cristianos prisioneros de los vicios. Me duele cuando una persona se acerca a mí y me dice, pastor, ¿puedo orar por mi esposo porque volví a tomar? Pastor, ¿puedo orar por mis hijos porque está fumando nuevamente? Si, tenemos la libertad del país, pero vivimos un cristianismo de esclavitud, del pecado. Vida de inmoralidad, pecados. ¿De qué libertad Dios debe darte esta noche? Dios nos exhorta en la escritura a decir, venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuentas. Hoy es una buena noche para que pongas tu corazón a cuentas con Dios. Porque si no lo pones en cuentas con Dios, probablemente nos vamos a apartar y nos vamos a alejar de Dios, hermanos. Y luego nos dice la Biblia, después que hagas todo esto y te convirtieres de sus malos caminos, entonces y hasta entonces. ¿Será que nuestro Dios promete huirnos desde los cielos, hermanos? Perdonar nuestro pecado y sanar nuestra tierra. La pregunta surge, ¿por qué es que nuestra tierra no ha sido sanada? ¿Por qué es que nuestro país no es lo que debe ser? Nuestra ciudad no es lo que debe ser. ¿Será que Dios nos ha fallado? ¿Será que el versículo no es veraz? ¿O será que el pueblo de Dios no está cumpliendo con la parte que le corresponde al cristiano? Dame un cristiano, hermanos, que se humille, que invoque, que ore, que busque y que se arrepiente. Y te voy a dar un buen cristiano, hermanos, que Dios está obrando en su vida y que su tierra está sanada. Mientras estudiaba estos pasajes, hermanos, y el mensaje de esta noche, pensé en una cosa. Una persona puede provocar la salvación para una nación. Y te lo voy a enseñar a la luz de la Biblia. Una persona puede provocar la salvación de una nación. Vayamos a Génesis capítulo 18, versículo 20. Veremos dos historias esta noche. Génesis capítulo 18, versículo número 20. Y nos dice la Biblia, en este pasaje. Entonces Jehová le dijo. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado llega a Dios. La Biblia dice que Dios iba a descender y los iba a consumir. Versículo 21. Y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no lo sabré. Dios había propuesto en su corazón destruir Sodoma y Gomorra. Por la maldad del pecado en el cual esa ciudad vivía. Versículo 23. Dice la Biblia. Y se acercó a Abraham y le dijo. Señor vas a destruir al justo con el impío. En toda esa ciudad vas a ejercer tu juicio parejo con todos. El cristiano con el no cristiano. El que vive de una manera recta con el que vive de una manera injusta. Lo vas a hacer. Versículo 24. Le daste el 25. Y él le dice. Quizá haya 50 justos Señor en esa ciudad. Destruirás también. Y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal. Abraham hablando con Dios. Que hagas morir al justo con el impío. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. ¿Qué palabras Abraham le estaba diciendo a Dios hermanos? Y hermanos. Si Dios fuese un juez justo. Nadie sería salvo. Te lo voy a repetir hermano. Para que lo comprendamos. Si Dios fuese un juez justo. Nadie sería salvo. Dios es un Dios misericordioso hermanos. Dios le responde en el verso 26. Y le dice. Entonces respondió Jehová. Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad. Perdonaré a todo el lugar. Por amor a ellos. La intercesión de un hombre. Abraham. Iba a provocar la salvación de una ciudad. Si encontraban 50 justos. 50 cristianos. 50 salvos. Una persona justa. Puede provocar la salvación para toda una nación. Que tremendo hermanos. Y nos dice la Biblia. Fíjense lo que dice. Y perdonaré a todo este lugar. Digamos juntos lo que sigue. Por amor a ellos. Por amor a quien. A los justos. ¿Dónde están los ojos de Dios esta noche? Sobre los justos. Por amor a ellos. Perdonaré el lugar. Dios detiene su furor. Por amor a un justo. Dios detiene su furor. Por amor. De una familia. De un integrante. Una empresa. Una iglesia. Incluso una nación. Por amor a un justo. En esta plática. Se había llegado a un acuerdo. En que si hubiese 50 justos. 50 cristianos. Dios iba a perdonar esa ciudad. Si ves. El juicio. O lo que Dios iba a hacer. No dependía de los malos. Dependía de los buenos. Dependía de los justos. De los cristianos. Los ojos de Dios. Están sobre los justos hermanos. Y nos dice el siguiente texto. Versículo 27. Abraham sabía que ellos serán duros. Y él intercede y dice. He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor. Aunque soy polvo y ceniza. Con humildad se acerca. Y le dicen el 28. Quizá faltaran de 50 justo 5. Destruirás. Por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo no la destruiré. Si ya haré 45. Y empieza la plática. Y luego 40. 35. 30. 25. 20. 15. Hasta que llegan a 10 hermanos. Versículo 22. 32 perdón. Génesis 18. 32. Y dice. Y volvió a decir. No se enoje ahora mi señor. Si hablaré solamente una vez. Quizá se hallaran ahí 10. Y Dios dijo. No la voy a destruir. Por amor a quienes. ¿Cuántos justos o salvos tenía que haber hermanos? Los ojos de Dios. ¿Sobre quién estaban? Sobre los cristianos. Sobre los justos. Un hombre. Estaba provocando la salvación. De una ciudad hermanos. Abram. Me impacta el siguiente versículo. Versículo 33. Porque la Biblia dice. Y Jehová se fue. Entonces. ¿Por qué creo que dice eso el texto? Porque probablemente. Si Abraham le hubiera dicho. Señor. Y si hubiese 5. Probablemente. Dios hubiese dicho. Por amor a esos 5. Los perdone. Los perdono. Pero dice la Biblia. Que él se fue. Solamente. Tenían que encontrar a 10 cristianos. A 10 justos. 10 personas. Que habían puesto su fe. En aquel cordero que vendría. Y Dios perdonaría aquella ciudad. Cuando nos podemos a pensar. En las personas que vivían en ese lugar. El primero de ellos. Era su sobrino Lot. Aparte de Lot. Vivía su esposa. Aparte de su esposa. Vivían sus dos hijas. Y sus dos hijas. Tenían dos novios. Si tan solo ellos. Hubiesen sido cristianos. Ya eran 6. Solo faltaban 4. Lo que me hace pensar. Que ni siquiera su familia era salva. Quiero preguntarte algo hermanos. Y antes de orar por México. Has orado por la salvación de tu familia. Si Dios te pidiese 10 justos. ¿Podrías dárselos? 10 cristianos. Si tu familia no es salva hermanos. La Biblia dice. Que habrá un lugar de condenación. Llamado el lago de fuego. Ahora Lot cumplió. Con lo que Dios requería. Vayamos a Génesis 19. 1. ¿Cuántos cristianos tenía que haber hermanos? 10. Génesis 19. 1. Dice la Biblia. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. A la caída de la tarde. Y Lot. Estaba sentado. A la puerta de Sodoma. ¿Sabes quién se sentaba en las puertas? Las personas importantes. A él le importaba más su vida. Mundanal que las cosas de Dios. Cuando un cristiano se aparta de las cosas de Dios. Nunca es de un día a otro hermanos. La Biblia dice que él se dejó guiar por sus ojos. Cuando dice que alzó sus ojos. Que aquella tierra era de riego. Cuando un cristiano comienza a moverse primeramente por lo que ve. En vez de por lo que cree. Por sus convicciones. Y por su Biblia. Comienza la decadencia de aquel cristiano. Después de dejarse guiar por los ojos. Dice la Biblia. Que él fue poniendo sus tiendas. Poco a poco. Hasta acercarse a Sodoma. Ningún cristiano se avienta al mundo y al pecado. De un día a otro. Siempre es un proceso. Primero dejo de congregarme el domingo en la noche. Primero el miércoles. Ya no es tan importante. Lloro en mi casa. Después leer mi Biblia. Ya simplemente es un libro antiguo y aburrido. Después la oración. Mejor me pongo a hacer otra cosa. A checar el internet. Y poco a poco empiezas a alejarte de Dios. Hasta que cristianos llegan a hacer pecados terribles. Pero nunca es de un día a otro. Siempre es un proceso. La decadencia de la vida de un cristiano hermanos. Y en este pasaje. Vemos el derrumbe en la vida de Lot. Sentado. En las puertas. De Sodoma. Cuidado hermano. De enfriarte espiritualmente. Cuidado de que antes. Tú estabas. En contra de algunas cosas. Y ahora. No solamente. No estás en contra. Sino que las practicas. Porque es tan fácil hermano. Estás en un cuarto con luz. Y lo apagas. Y en un momento. No ves nada. Pero te esperas unos cuantos segundos. Y ya ves todo igual. Simplemente en oscuridad. Y así hay muchos cristianos. Viven en pecado. Y ya piensan que está bien. Génesis 19.15. Miren la misericordia de Dios. En la vida de Lot. Y no solo en él. Sino en sus hijos hermanos. Dios iba a perdonar la ciudad. Si hubiesen 10 justos. No hubo 10 justos. Pero dice la Biblia. Que al rayar el alba. Los ángeles. Le daban prisa a Lot. Diciendo. Levántate. Y toma tu mujer. Tus dos hijas. Que se hallan aquí. Para que no perezcan. En el castigo. A pesar hermanos. De que Dios. Buscaba a 10. Cuando él iba a destruir. A la ciudad. Buscaba salvar. Al justo. Y avisarle. Y salvarlo. No solo a él. Sino a su esposa. Y a sus hijos hermanos. Y me impresiona. La misericordia de Dios. De como dice la Biblia. Que los ángeles. Le daban prisa a Lot. Hermanos. Primeramente. El cristiano. Debe darse prisa. Lo había ilustrado. En una ocasión hermanos. Pero supongamos. Que nuestro hermano. Brian es Lot. Y viene un ángel hermano. Y lo jala. Y le dice. Sabes que Lot. Ya estuvo. Pon resistencia. Como que no quieres. Y los ángeles hermanos. Daban prisa a Lot. Ya no seas rebelde. Ya lee la Biblia. Gracias a Dios. Por los ángeles. Que Dios manda a tu vida. Gracias a Dios. Por las veces. Que te sientes. Muy incómodo. En la iglesia. Porque no es nada más. Que Dios. Tratando con tu orgullo. Con tu pecado. Tratando de que vuelvas a Dios. Y los ángeles. Te dan prisa. Y te dicen. Ven. Santificate. Santificate. Y no solamente por ti hermano. Dios manda ángeles. Lo hace por tu familia. Porque si tú te pierdes. Tu familia. Se pierde. Si Lot no se salvaba hermanos. Iba a perder su familia. Lot se iba salvando. Pero en eso su esposo. Sabemos la historia. Volteó atrás. Probablemente su corazón. Estaba en los camellitos. Que había dejado. En los muebles. Que había dejado. Dice la Biblia. Que se volvió. Una estatua de sal. Dios quería salvar. Esa familia. Pero esa familia. No se salvó. Porque decidieron. El pecado. Antes que su Dios. Y Dios quiere ser. El primero hermanos. Pero hay ángeles. Que te dan prisa hermanos. Los justos. Necesitan ser empujados. Es por eso que necesitamos. Escuchar palabra de Dios hermanos. Nuestra naturaleza. Tiende a pecar. Necesito ser confrontado. Aquellas iglesias hermanos. Que nada más te acarician el oído. No necesitamos eso hermanos. Para eso tengo la televisión. Necesito una iglesia. Que predique la Biblia hermanos. Que me confronte. Que sea un ángel. Que me jala. Santifícate. Vive para Dios. Dios quiere sacarte del pecado. Mira lo que dice. Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 15. Dios demanda santidad. De su pueblo hermanos. La Biblia dice. Sino como aquel. Que os llamó es santo. Dios es santo hermanos. Les dije. Aquella historia hermanos. Le estaba testificando. Una persona. Y me dijo. No, no, no. Dios es bien chido. Le dije. Te equivocas. Dios es muy santo. Dice la Biblia. Sé también vosotros santos. En toda. Vuestra manera. De vivir. Porque escrito está. Versículo 16. Sed santos. Porque yo soy santo. Dios quiere un cristianismo. Que huya del pecado. Y Dios manda ángeles. Algunas veces son tus padres. Algunas veces es tu esposo. Es tu esposa. Que te dice. Con quien andas hablando. En el Whats. De nada hermano. Y son ángeles. Que te guardan hermano. Porque por un momento. De placer. Vas a echar a perder. Toda tu familia. Son ángeles hermano. El pecado. Ofrece mucho. Paga poco. Pero cobra muy caro hermano. Y me gustaría decir. Que lo que estoy diciendo. No es cierto. Pero lo es hermano. Si decides no vivir en santidad hermano. Perderás toda la credibilidad. De tu familia. Versículo 14. Primera Génesis. Capítulo 19. Versículo 14. Cuando un cristiano. Dice. Son muy exagerados. En esa iglesia. Y decides no vivir en santidad hermano. Tu vas a perder. Toda la credibilidad. De tu familia. La iglesia no pierde. Tu no le haces un favor. Cuando sirves a la iglesia. Es un privilegio. Servir a Dios hermano. Y la Biblia dice. Entonces salió Lot. Y le habló a sus yernos. Y le dijo. Los que habían de tomar. Sus hijas. Y le dijo. Levántense. Salgan de aquí. Sabes. Dios me dijo. Que va a ser destruida. Sodom y Gomorra. Con azufre del cielo. Y sabes que dijeron sus yernos. Dice la Biblia. Porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos. Que dice ahí. Sabes que perdió Lot. Toda credibilidad. Sabes que vas a perder tú. Cuando juegas con las cosas de Dios. Credibilidad. Cuando llegas a la iglesia. Y dices amén. Y llegas a tu casa hermano. Y empiezas a hablar como el diablo. Sabes que pierdes. Toda credibilidad. Y un día le vas a decir a tus hijos. Sirvan a Dios. Y van a decir. Pero ve como eres tú en la casa. Pierdes toda credibilidad. Nadie es perfecto. Pero somos llamados a ser santos hermanos. Hermanos. Era una burla. Porque probablemente le dijeron los yernos a Lot. Pero mira como vives tú. Tal vez en tu casa hermano. Puedes llegar al lugar. Y si solamente te pones el uniforme cristiano el domingo. O si solamente limpias tus palabras el domingo. Pero en la casa son otras palabras. Sabes que vas a perder. Toda credibilidad. De tu familia. Nadie más pierde más que tú hermano. Cuando decides vivir una doble vida. El cristianismo no es una religión que se practique el domingo. Es una manera de vivir. Y entre comillas es la mejor hermanos. Te voy a dar chance de que lo diga más fuerte. Y es la mejor vida hermanos. Su esposa está toda de sal. Sus hijas oyen a la montaña. Y aunque salieron de Sodoma. Sodoma nunca salió de su corazón. Y por eso hicieron lo que hicieron. Aquellos que conocen la historia. Salte del pecado y santifícate a Dios hermano. Pero la respuesta de Dios para obrar en un lugar. No está en los pecadores. Sino en los justos hermanos. Vayamos a Colosenses capítulo 1 versículo 24. Lo leeré al 27. Colosenses 1 24 dice la Biblia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Que es la iglesia. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Que me fue dada para que con vosotros. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio. Que había estado oculto desde los siglos y edades. Pero que ahora. Fíjense el misterio. El evangelio hermanos. Ha sido manifestado a nosotros. Para nosotros ya no es algo oculto. El hecho de la salvación. Es una doctrina que predicamos. Y dice la Biblia. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. De la gloria de este misterio. Que entre los gentiles. Y fíjense lo que dice este texto. Que es Cristo en vosotros. Y luego que dice ahí hermanos. La esperanza de gloria. La gente allá afuera hermanos. Saliendo de las puertas de la iglesia. Vive sin esperanza. La gente el día de hoy es una excusa para salir y alcoholicarse. Perdidas en el alcohol. Perdidas en la depresión. Problemas para dormir. No hay paz. No hay gozo. No hay sonrisa. No disfrutan la vida. Cargas tan pesadas que solo ver su rostro lo indica. Están en tinieblas y no hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza de un incrédulo? Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. La esperanza de nuestro país está sentada enfrente de mí. Porque Cristo no les va a predicar. Cristo en ti hermano. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Por eso la Biblia dice. Si mi pueblo. Espero que comprendas la tremenda responsabilidad. Que Dios ha puesto sobre tu vida. Cristo en ti. La esperanza de gloria hermanos. Cristo en ti. Es la esperanza de tu hogar. Cristo en ti. Es la esperanza de tu trabajo. Cristo en ti. Es la esperanza de la colonia de lo de Juárez. Américas. Naranjal. Lázaro. Apatzingán. Y Valle del Sol. Cristo en ti. La esperanza del mundo. Cristo en ti. La esperanza de gloria hermanos. Cristo no les va a predicar hermanos. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal de la tierra. Y por eso debemos salir y predicar. Sodoma y Gomorra hubiera sido perdonada por diez justos. Porque los ojos de Dios. Están sobre quién. Los justos. Segunda historia. Jonás capítulo uno. Versículo uno. Jonás también era cristiano. Un cristiano rebelde. Espero nadie se identifique. Pero era cristiano. Era un hombre justo. Y la Biblia dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Hijo de Amitai diciendo. Levántate y ve a Nínime contra aquella gran ciudad. Y pregona contra ella porque has oído su maldad delante de mí. ¿Quién mandó a Jonás a predicar hermanos? ¿A dónde lo mandó a predicar? A Nínime. ¿Y él qué hizo? ¿Sabes qué dijo? Es sábado y tengo cosas más importantes que hacer. Estoy muy ocupado. Hoy no puedo. Jonás fue rebelde al mandato de Dios hermanos. Y Dios nos ayuda a que no seamos como Jonás. Versículo tres. Dice la Biblia. Y Jonás se levantó. Para ser lo más absurdo que puede hacer un cristiano. Y huir de la presencia de Jehová. Huir de la presencia de Jehová. Es como yo esconderme atrás de esta bandera hermano. ¿Sí me escondo? Cuando tú te escondes de Dios hermano. Así te ves. Y yo creo que Dios en el cielo dice. Chin. ¿Dónde estará mi hijo? Está atrás de la bandera. ¿Sabes qué absurdo? Es huir de Dios. Dice la Biblia. ¿Dónde huiré de tu espíritu? Si subiera el cielo ahí. Tú estás en el Seol. También lo estás. Dios es omnipresente. Es imposible huir de Dios. Podrás intentarlo. Pero nadie puede esconderse de Dios hermanos. Y dice la Biblia. Que él se levantó para huir de la presencia de Jehová. Descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje. Te saldrá muy caro hacer tu voluntad. Y alejarte de Dios. La primera pérdida es económica. Porque los vicios no son gratis. El pecado cuesta. No es gratis. Y muchos son esclavos de los vicios. La Biblia dice. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino. No se enriquecerá. Otra versión dice. Vendrá pobrezas. La primera pérdida es una pérdida económica. También hay una pérdida familiar. Personas se apartan. Se divorcian. Adulterio. Hermano no seas desleal. Para la mujer de tu juventud. Por unos minutos de placer. No vale la pena. Echar a perder tu familia. El respeto. Y la admiración de tus hijos. Aquel hijo pródigo hermanos. Perdió dinero. Y perdió familia. Porque el pecado te va a costar mucho. Pero no solamente es física. No solamente es económica hermanos. También es de salud. Puede darte cirrosis. Sida. Cáncer. El pecado. Tiene consecuencias hermanos. Versículo 4. Dice la Biblia. Pero Jehová hizo levantar un gran viento del mar. ¿Quién levantó la tempestad hermanos en Jonás? Fue Dios. Ay. El diablo me mandó este problema. A veces es Dios. Tomando tu atención. A veces es Dios quien levanta. Las tempestades. Para que puedas llegar el siguiente domingo y la noche. Y cantar. Que fiel es Dios. Que camina en la misma tormenta que él me metió hermanos. Versículo 6. Hermanos. Él aún guardaba un buen testimonio. Hasta cierto parecer. El patrón de la nave. Le dijo. ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. No podía Jonás ahí predicarle a los de la barca. Pero ¿sabes qué hizo? Yo predicar. Hombre. Qué aburrido. Ahí pudo haber servido a Dios. Y decidió no hacerlo. Porque cuando una persona empieza a alejarse de Dios. No le va a servir en ningún lado. Dios fue quien levantó el gran pez hermanos. Sabemos la historia. Jonás capítulo 2. Versículo 1. Después de que se lo trague el gran pez. Dice la Biblia. Entonces orojo naza Jehová. Su Dios desde el vientre del gran pez. ¿Te parece familiar la historia? Hasta que estamos hundidos en nuestros problemas. Es que decimos. Y entre comillas. Nunca digas Diosito. Yo no sé a quién le están hablando cuando dicen Diosito. Nuestro Dios es Dios grande hermanos. Versículo 2. Él oro en la angustia. Y invoqué en mi angustia Jehová. Y él me oyó. Qué bendición que Dios nos escucha hermanos. Aún cuando fuimos rebeldes. Desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste. Versículo 9. Mira lo que le dice Jonás. Versículo 9. Le dice yo con voz de alabanza. Te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Está bien señor. Probablemente le había prometido. Te voy a hacer fiel hasta la muerte. Y Dios le había dicho. Ve y predica a Nínive. Él paga su boleto. Y se va a Tarsis. Pero le dice. Está bien señor. Voy a cumplir lo que te prometí. Hermano. Cúmplele a Dios lo que le has prometido. Jonás capítulo 3. Versículo 1. Nos dice la Biblia. Y vino palabra de Jehová por segunda vez. No te da gusto que su palabra viene por segunda vez a tu vida hermanos. Y que tenemos un Dios de la segunda oportunidad. Y que tenemos un Dios de la tercera oportunidad hermanos. Y en mi vida yo ya perdí la cuenta. Pero vino por segunda vez. Y le dijo lo mismo hermanos. Levántate y ven a Nínive. No solo porque el tiempo pasa. Cambia el mandato. El mandato es el mismo hermanos. Siempre lo que Dios haya puesto en tu corazón. No porque lo ignores. Deja de ser la voluntad de Dios. Y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. La Biblia nos enseña hermanos. Que Nínive tenía 600 mil habitantes. Son los habitantes que tiene Irapuato. Nínive era del tamaño de la ciudad de Irapuato. Y él le dijo. Levántate y pregona. Fue rebelde un tiempo. Pero después arregló su corazón con Dios. Y le dijo. Está bien señor. Voy a hacer tu voluntad. Se levanta y predica hermanos. Versículo 3. Se acerca. Se levantó Jonás. Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día. Y predicaba diciendo. Fíjense el mensaje que predicó. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Te parece un gran mensaje hermanos? O sea, has tomado una clase de homilética. Para mí no fue un muy buen mensaje hermanos. No tenía introducción. No tenía una ilustración. Pero tenía el poder de Dios en su vida hermanos. Y cuando predicó ese mensaje tan corto. Dice la Biblia. Que se arrepintieron y aún ayunaron. Los 600 mil Nínivitas. Y Dios trajo la salvación a una ciudad. A causa de cuántos hombres hermanos. Un justo. Provoca la salvación. De una ciudad. E incluso de un país hermanos. Y Dios sigue buscando hermanos. Aquel hombre que se ponga en la brecha. Aquel hombre que le pueda dar la vuelta. Ir a cuatro hermanos. Si nos pusiéramos en serio a predicar el Evangelio. Podríamos convertir nuestra ciudad a Cristo hermanos. Y la Biblia dice. Por amor a los justos. No la destruiré. Ezequiel capítulo 22 versículo 29. Dice la Biblia. Ezequiel 22, 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión. Y cometía robo. Al afligido y menesteroso. Hacía violencia y al extranjero. Oprimía sin derecho. Creo que describe. Lo que es nuestra ciudad hoy en día. Versículo 30. Y busqué entre ellos hombre. Que hiciese vallado. Y que se pusiese en la brecha. Delante de mí. A favor de la tierra. Para que yo no la destruyese. Y algo muy triste que dice la Biblia. Y no lo oye. Dios sigue buscando a aquel hombre hermanos. Que ame a Dios. Que ame la palabra de Dios. Y que predique la palabra de Dios. Y que Dios pueda usarlo hermanos. Para transformar una ciudad. Y ese hombre puede ser tú hermano. Esa mujer piedosa puede ser tú. Pero dice la Biblia. Y no lo oye. Si Dios caminara por en medio de estas bancas esta noche. Tú podrías ser un candidato. Para ser ese hombre que pide la Biblia. Para ser esa mujer piadosa que pide la Biblia. Dios sigue buscando esa persona que se pare. A favor de la tierra. Lot. No lo hizo. Jonás. Si lo hizo. Pero aquí la pregunta. Es que vas a ser tú. Vas a ser como Jonás. Vas a ser como Lot. Si queremos la bendición para nuestro país. Alguien debe ponerse a favor de México hermanos. Amén. Siempre que se vienen estas fechas. Recuerdo esta historia hermanos. Aquel pajarito que se estaba quemando el bosque. Y me encanta la historia. Empieza a correr el león hermanos. El elefante. Todos los animales se van. Y se queda ahí el pajarito. Y le dice. Un animal. Y le dice. ¿Por qué no oyes tú? Si se está quemando todo el bosque. Y le dice. Yo no puedo ir de este lugar. Este lugar me ha dado. Mi familia. Este lugar me ha dado mi comida. No me puedo ir. Y se fue al lago. Y mojó sus alitas. Y dejó caer tres gotitas. Y se iban los otros animales. Y llega otro animal. Y le dice. ¿Pero qué estás loco? ¿No vas a huir por tu vida? ¿Qué no ves que se está quemando todo el bosque? Yo no puedo irme de este lugar. Tengo tantas historias. Y fue al lago. Y mojó sus alitas. Y se puso arriba. Y dejó caer dos, tres gotitas. Hermanos. Hasta que Dios se apedó del pajarito. Y cayó una lluvia que cesó el fuego. Dios nos dé cristianos. Que se mojen las alitas. Hermanos. Y salgan. Y prediquen el evangelio. Y se pongan en sus rodillas. Y oren. No solamente por su bienestar. Sino por el de su país. Y su ciudad. Hermanos. Y que Dios diga. Mira esa iglesia y su esfuerzo. Hicieron dos gotitas. Mira lo que hicieron con los niños. Son dos gotitas. Mira el especial. Son dos gotitas. Pero que Dios del cielo se apiade. Y nos mande una ola de avivamiento. Que comience nuestra iglesia. Y que se expande esta ciudad. Hermanos. Dios vea nuestra pasión. Nuestro esmero. Y nuestra fe. Y Dios nos mande una lluvia de avivamiento. Hermanos. La respuesta está en su pueblo. Si mi pueblo. Se humillare. Jonás fue y predicó. Y fue. Salva aquella ciudad. Hermanos. La historia de México. Y de Irapuato. Hermanos. Está. Por escribirse. Por aquellos que salgan. Y prediquen el evangelio. Y confíen en Cristo. Y no solamente. Hablen de Cristo. Sino que Dios nos ve. Nos dé vidas. Que respalden el evangelio. Hermanos. Y nos dice el versículo 31. Si Dios no encuentra uno. Por tanto. Derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira. Los consumí. Hice volver el camino de ellos. Sobre su propia cabeza. Me impresionó leer lamentaciones. Esta semana pasada. Hermanos. Y ver lo que Dios hizo con Jerusalén. Si lo hizo con Jerusalén. Lo puede hacer con cualquier otra nación. Hermanos. Era el lugar que más amaba. Pero cuando fueron rebeldes. Los destruyó. Y aquellas naciones. Hermanos. Que buscan el rostro de Dios. Dios los bendice. Hermanos. Seamos. Un pueblo. Que busca. A Dios. Hermanos. Dios sigue buscando. Esa persona. Esta noche. Y solamente termino diciendo. Tú podrás ser una de ellas. Como quien serás. Esta noche. Serás como un Lot. O serás como un Jonás. Que tal vez fue rebelde un tiempo. Pero Dios sobró en su corazón. Y en un evento en su vida. Dijo. Está bien. Voy a hacer lo que tú me pediste. Y como Dios usó a Jonás. Y como Dios. Puede usarte a ti. Hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a ponernos de pie. Carlos Spurgeon dijo. Termino con esta frase. Este mundo. Aún no ha visto. Lo que Dios puede hacer. Con un hombre. Completamente rendido. Al Espíritu Santo. Y él añadió. Por la gracia de Dios. Yo quiero ser ese hombre. Mientras el piano. Comienza a tocar hermano. Porque. Si Dios habla tu vida. El altar está abierto. La alfombra está en medio. Porque no buscas a Dios hermano. Busca a Dios hermano. Busca a Dios. Pasa tiempo en oración. Ora por México. Como quien serás. Serás como Lot. Bueno a veces nos cuesta. Doblar nuestra rodilla. O tan solo venir a un altar. Bueno si no podemos venir a un altar. Menos allá afuera. Podremos impactar al mundo. Con el evangelio. Ora hermano. Ora por tu vida. Olvídate de México un ratito. Llora por ti. Dile Dios santifícame a mí. Dios límpiame a mí. Padre. Antes de que salves a México. Salva a mi familia. Bueno tal vez. Estamos hablando de México. Y lo que se está derrumbando. Es tu matrimonio hermano. Ponte en tus rodillas. Y pídele a Dios. Por tu matrimonio. Ora por tu esposa. Ora por tu esposo. Tal vez hay un hijo. Que está lejos de los caminos. De Dios. Ora por él hermano. Que Dios lo traiga de vuelta. Dios nos ayuda. Y no seamos como Lot. Que estaba sentado en la puerta. Estaba tan a gusto con el pecado. Hermano. No estemos a gusto con el pecado. Que nos cause tristeza. Como el apóstol Pablo decía. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Dios nos dé cristianos. Vos esta noche como Jonás. Que tal vez buscaron hacer su voluntad. Que Dios puso algo en tu corazón. Pero en tu rebeldía. Dijiste. No yo quiero hacer otra cosa. Hermano. ¿Por qué no eres como Jonás. Y el día de hoy le dices a Dios. Está bien. Voy a hacer tu voluntad. Voy a hacer lo que tú me pides. Que yo haga. No te esperes. A que llegue una gran tribulación. Para que le digas a Dios. Entonces si te voy a obedecer. La salvación es provocada por una persona. Hermanos. Imagínate si toda la iglesia ahora. Dios bendice México. Dios. Bendice Irapuato. Dios. Bendice mi iglesia. Dios. Bendice mi familia. Dios. Úsame. Si tú tienes una pregunta esta noche. Y esa pregunta es. ¿Será que Dios puede usarme? Yo te quito toda duda hermano. Dios no solo puede. Dios quiere usarte. Pero Él solamente va a usar un instrumento limpio. Con los ojos cerrados. Última pregunta. Tal vez tú vienes el día de hoy. Y no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias hermano. Dios te ama y te quiere salvar. Si quieres tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Si te pudieras levantar tu mano para orar por ti. Solamente levanta tu mano hermano. Si quieres tener la seguridad de ir al cielo. Para que alguien pueda orar contigo. Alegras a Dios por los ángeles hermano.